Para ustedes, siempre. Tu mirada es transparente. Hoy que si cambiamos de tema, no sigan por Dios, se lo ruego. La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez. Eso es, eso es. Oiga, y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha. El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo. ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego. Le amo de veras, se lo digo. Le amo de veras, se lo digo. Gracias.